Un grupo bastante compacto, digamos, homogéneo, se llevan bien, están con la propuesta misma de la facenda, marchando lento, viste, en lo que es la huerta, esas cosas que van un poco más suaves, pero bueno, también no hay viva el tiempo, no que tanta lluvia, pero está, pero bien, tranquilo. Recordarle un poco a la gente, bueno, de qué se trata esta propuesta. Bueno, la facenda es una propuesta alternativa para recuperación de adicciones, ¿no? Es un centro de rehabilitación, pero a nosotros nos gusta más hablar de que es un lugar donde realmente formamos familia, intentamos acompañarnos a través de un... La propuesta en sí está basada en un trípode, que es trabajo, convivencia y espiritualidad. No trabajamos con fármacos, no tenemos profesionales tampoco que trabajan con nosotros, entonces todo lo hacemos entre los muchachos y nosotros, desde cocinar hasta alimentar a los animales, cortar el pasto, todo mantenimiento, se hace todo entre nosotros. ¿Desde cuándo en Cerro Chato? Porque esta experiencia parte desde Brasil. Nace en Brasil hace 30 años, exactamente, y bueno, ahora está extendida por varios países, y bueno, acá se va a hacer, vamos para el sexto año que estamos en Cerro Chato, y bueno, ahí, como te contaba, en construcción de la capilla, en reformas dentro de la casa, de a poquito, porque todo va costando, pero bueno, suave, pero se va haciendo ahí. Bueno, nosotros como recursos que tenemos, digo, es totalmente la providencia, es decir, todo lo que... las donaciones que puedan venir, porque fijo, fijo no tenemos nada. A veces hacemos algún pedido de ayuda extra, oficial, a algún organismo internacional, y bueno, y algo a veces viene, pero una vez cada tanto, no es anual. ¿En cuanto al sustento, bueno, en lo que tiene que ver con alimentos, por ejemplo? Bueno, nosotros pedimos una colaboración a la familia mensualmente, en efectivo, y entonces, bueno, con eso intentamos manejarnos. Tenemos una providencia que nos llega de Montevideo cada dos meses, más o menos, que son de fideos, en fin, de 33 nos llega arroz, de arroz sur. Entonces, bueno, vamos complementando ahí un poco, tenemos gallinas, tenemos chanchos, entonces, de vez en cuando, alguno pasa mejor a otro estado, dijera, y bueno, y lo aprovechamos también. Tenemos la donación de un capón todos los meses, también de un estanciero allá de la zona. Eso, bueno, más o menos nos vamos arreglando, mal no pasamos.